Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Laura estaba molesta. Ya casi era hora de los exámenes y tenía muchas tareas por hacer. Estaba sin dinero y ahora también tenía que considerar los gastos del funeral. Claudia, la vecina de su madre, llamó y dijo que el funeral sería en un día. Significaba que necesitaría boletos de ida y vuelta y, muy probablemente, porque gastos para los arreglos y Daniel y Viola aún no se habían encargado de eso. Se preguntó si ya estaban al tanto. Sin embargo, su orgullo le impedía comunicarse con su hermano o hermana. Laura decidió no asistir al funeral para evitar gastar dinero y encontrarse con familiares con sus burlas y reproches. Después de todo, estaba ocupada con sus estudios. No tenía razón para ir. Pensó que podría ir más tarde y pasar algún tiempo cerca de la tumba. Laura no sentía arrepentimiento ni tristeza. En cambio, sentía molestia mezclada con un toque de tristeza por la interrupción de su vida familiar. Sus relaciones con su madre, su hermano mayor y su hermana siempre habían sido complicadas. Su madre intentaba moldearla para que fuera una chica diligente, limitándola para que no saliera y no hiciera cosas que le gustaban. La hacía estudiar, ayudar con las tareas domésticas y planchar su uniforme escolar por las tardes. Pero estas prohibiciones solo hacían que el fruto prohibido fuera más tentador. Laura recibió una paliza de su madre cuando fumó su primer cigarrillo y le confiscaron el teléfono cuando su madre la vio besándose con un chico junto a la puerta. Su hermano la llamaba rebelde desde el jardín de infancia y su hermana rodaba los ojos y se reía. A los 16 años, Laura tuvo otra discusión con su madre por un novio y se fue de casa. Se mudó con su novio, logró terminar la escuela de alguna manera y luego se mudó con él a una gran ciudad a 300 millas de distancia. Trabajó durante mucho tiempo, pasó por una ruptura, ahorró para su educación y finalmente, a los 23 años, se inscribió en la universidad cuando se dio cuenta de lo necesario que era obtener un diploma y una buena educación. No mantenía ninguna relación con sus familiares, confiaba en sus amigos y colegas. Aunque llegaban rumores sobre ella, no los buscaba activamente. ¿Por qué molestarse? Solo para escucharlos decir Eh, eres una oveja negra. No, gracias. Ahora Laura no quería sacrificar ni siquiera una pequeña parte de lo que había trabajado diligentemente y pacientemente. Estudiaba y trabajaba y en todo este ajetreo era imposible encontrar tiempo para un viaje. Además, sinceramente no quería ir. Se las arreglarán sin mí. Decidió Laura y acercó sus apuntes. En cambio, Viola no pudo convertirse en la chica diligente que su madre quería. A diferencia de su franca hermana menor, tenía un carácter astuto y engañoso. Se imponía sobre los demás y no tenía miedo de usar métodos que otros consideraban sucios. Sin conexiones especiales ni educación superior, Viola dirigía a una pequeña agencia turística en la capital a los 28 años. Tenía el pelo corto y una apariencia muy extravagante. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes, su rostro estaba adornado con maquillaje audaz y tenía claramente algunas alteraciones cosméticas. La noticia del fallecimiento de su madre sorprendió a Viola cuando estaba en otro país, justo cuando acababa de registrarse en un hotel con su amiga. Se suponía que tendría unas vacaciones de 10 días. Como mujer calculadora y práctica, Viola calculó rápidamente el costo de un vuelo de regreso no planificado, unas vacaciones perdidas y todo lo demás. La decisión era obvia. Se quedaría y disfrutaría de sus vacaciones. Si Viola hubiera querido, podría haber asistido al funeral de su madre. Tenía una buena situación financiera, pero sus principios se interpusieron en su camino. El liderazgo no es para las mujeres, refunfuñaba su madre. Nuestro objetivo principal es mantener el confort del hogar y preservar el hogar. Deja que los hombres ganen dinero. Está destinado a ellos por naturaleza. Nosotras tenemos un propósito diferente. ¿Qué propósito, mamá? ¿Acaso somos solo engranajes en una máquina? La gente puede elegir quién quiere ser. Argumentaba Viola. No llevará a nada bueno si te opones a la naturaleza. Su madre se mantenía firme. Ya te has desviado del camino correcto. Te has cubierto de tatuajes. Y es hora de pensar en una familia. Como de costumbre, Viola rodaba los ojos y resoplaba. ¡Qué buena frase, mamá! ¡Qué alegría escucharla de nuevo! Las conversaciones sobre familia, esposo e hijos provocaban un reflejo nauseabundo en ella desde la adolescencia. El tradicionalismo de su madre la enfurecía más que cualquier otra cosa. La indoctrinación de la humildad, sumisión y normas domésticas llevó a Viola a hacer todo lo contrario. Cortó vestidos con tijeras, se vistió con jeans y atuendos roqueros agresivos. En lugar de cocinar sopas, Viola elegía bocetos para futuros tatuajes y, en lugar de leer novelas románticas con ramos de flores y reuniones a la luz de la luna, buscaba conexiones ventajosas. Sabía que quería liderar, tomar decisiones y liberarse de los valores tradicionales que su madre le imponía tercamente. Naturalmente, a los 28 años, su anhelado sueño se hizo realidad. Una cadena de útiles conexiones la llevó a convertirse en dueña de una agencia turística. Viola rápidamente aseguró un puesto allí. Luego entabló una relación romántica con un hombre y maniobró las cosas para que él le transfiriera el negocio. Una vida rota de la exesposa, un montón de empleadas despedidas y un montón de chismes quedaron atrás. Pero a la ambiciosa mujer no le importaba. Como dicen, a los ganadores no los juzgan. Viola logró combinar liderazgo, vida social y viajes constantes. En casa, ni siquiera un cactus sobreviviría, y mucho menos esposos, hijos o perros. Autosuficiente y egoísta, Viola solo se amaba a sí misma sin ser correspondida y no tenía deseos de invertir sus emociones en nadie más. Por lo tanto, se deshizo rápidamente de su admirador, asumió su negocio y lo convirtió en suyo legalmente. En esta serie de eventos, Viola visitaba la casa de su madre una vez al año. O incluso con menos frecuencia. La casa parental le provocaba repulsión y aburrimiento. No había nadie a quien controlar. Daniel podía manejar fácilmente un grupo de adolescentes universitarios cuando sus visitas coincidían con las de Viola y Laura había escapado con su novio. Lo único que quedaban eran discusiones con su madre. Pero no había nada nuevo en esas discusiones año tras año. Además, Olivia Sancho había comenzado a beber y a quejarse de su salud. Viola quería irse de la casa de su madre lo más rápido posible para evitar cruzar caminos y escuchar las quejas de la anciana. Que el hermano se las arregle solo. Él es un hombre y es el mayor. Decidió la excéntrica jefa de la agencia de viajes. Ya era hora de que se fuera hace mucho tiempo. Que Dios me perdone. Pensó un poco después, pero no lo dijo en voz alta. Para que su amiga no la oyera. Si Olivia intentaba moldear a sus hijas como mujeres reales, también intentaba criar a su hijo como un verdadero hombre. Sin embargo, una vez más, las cosas resultaron incómodas. Desde edad temprana, Daniel tuvo que resolver sus problemas en casi todas partes. Defenderse y no llorar. Mientras Olivia colmaba a sus hijas con instrucciones típicamente femeninas, exigía firmeza, un carácter fuerte, terquedad y determinación de su hijo. Como resultado, dio sus frutos. Daniel se convirtió en líder de su clase, monitor de clase y sobresalió en sus estudios. Pero debajo de sus logros se escondía su corazón insensible, despotismo, egoísmo e indiferencia hacia los problemas de los demás. Podía hacer chistes hirientes sobre las chicas poco atractivas de la escuela que secretamente esperaban su mirada interesada. Podía despreciar a su hermana e incluso a su propia madre. Laura pasó toda su infancia escondiéndose de su hermano en rincones cada vez que él llegaba a casa de mal humor. Daniel no podía entender por qué los demás lloraban por una mala calificación o por la injusticia de la vida. Después de terminar la escuela, Daniel se enlistó en el ejército y decidió convertirse en un soldado de tiempo completo. Para obtener estatus y beneficios, se casó con una tímida chica de un pequeño pueblo. Tuvo un hijo y a los 33 años se mudó con su familia a la costa. Uno solo podía adivinar qué sucedía en el hogar de Daniel, ya que su esposa no se atrevía a decir ni una palabra fuera de lugar. Permanecía como una mera sombra en presencia de su marido. Incluso un tonto podía ver que él era infiel y que sentía su completo poder e impunidad. Daniel volvía a casa principalmente para asuntos burocráticos. Sabía que su madre había empezado a beber, pero se limitaba a llamarla esporádicamente y enviar dinero diciendo «Aquí, ve al médico». Consideraba a Viola como una mujer fuerte y casi caída y a Laura como una simplona y un fracaso. Cuando surgía la oportunidad, se presentaba como ejemplo, negándose a escuchar cualquier argumento. Como resultado, cuando todos se dispersaron, su comunicación se redujo primero a un «hola» cuando estaban dentro de las paredes de la casa. Luego, a breves mensajes de texto en días festivos y, más tarde, simplemente se acabó. Y todos estaban satisfechos con eso. El vecino llamó a Daniel mientras él estaba desayunando. Escuchó las noticias con una expresión estoica contemplando cómo proceder. La muerte de un familiar era una razón válida para tomar una licencia de trabajo. Por supuesto, pero en primer lugar, era un largo vuelo en avión. Y en segundo lugar, no había sentido ninguna conexión con sus hermanas o su madre durante mucho tiempo. Era simplemente una cuestión de relación sanguínea. Ya había estado lejos de su tierra natal durante dos años y no había estado preocupado. Pero ahora estaban los arreglos del funeral. Algo parecido a la tristeza picoteó el corazón de Daniel, pero desapareció rápidamente. —¿Vas a ir? —preguntó tímidamente su esposa, ofreciéndole café. —Nah, enviaré dinero para todo. Ellos pueden encargarse de los arreglos por sí mismos. Respondió el hombre secamente. —¿Pero qué pasa con la herencia? —preguntó nuevamente la esposa. —Daniel reflexionó de repente. —Tienes razón, pero no sabemos si mamá dejó un testamento. —Y si no lo hizo, entonces heredaremos la casa por ley como tres hermanos. No hay necesidad de apresurarse. Hoy en día, esos asuntos se pueden resolver a distancia. Claudia Iglesias estaba de pie junto a la tumba fresca con una joven. Aparte de ellas, había alrededor de diez personas más en el funeral. Vecinos, amigos y antiguos colegas del difunto. —Daniel, Laura y Viola no vinieron. Tía Claudia se secó los ojos con un pañuelo y ajustó la banda de luto negro en su cabeza. —Ah, los verdaderos cristianos no se comportan así. Quiero decir, los hijos deberían despedirse de su madre. —No podemos obligarlos. Suspiró la joven, Thea, sosteniendo claveles en sus manos. —Tienes razón, Thea. Olivia los crió, puso su alma en ellos y, sin embargo, sus hijos resultaron ser tan ingratos. —Lamento Claudia. —Tal vez, al menos vengan a visitar la tumba. Durante el modesto servicio conmemorativo, la gente dijo muchas palabras amables y lloró por la difunta. Pero nadie preguntó a Claudia y Thea por qué ninguno de los hijos del difunto estaba presente. Y ellas no sabían cómo responder. Después de todo, personalmente llamaron a cada uno de ellos. Bueno, Thea lo sabía, pero tenía a Olivia en tan alta estima durante su vida y respetaba tanto su memoria después de su muerte que no explicaría las razones a cada inquisidor. —¿Y por qué lloras? —Dime, por amor de Dios. Olivia miró severamente el rostro sonrojado de su hijo. El niño se secó los ojos con el puño y señaló el arenero, donde otro joven travieso, Nemesio, jugaba con su nuevo camión azul de juguete. —¿Te golpeó y de inmediato comienzas a llorar? Debes comportarte como un hombre. Regañó Olivia a su hijo. —De lo contrario siempre será así y siempre serás conocido como un llorón. Daniel se quedó en silencio. Se sonó la nariz y miró al agresor. —No golpees primero, pero si te golpean, devuelve el golpe. Aconsejó su madre. —Y no entregues tus cosas a menos que te lo pidan y digan por favor. Daniel se sentó en un banco, frunciendo el seño. El niño de seis años estaba procesando lo que su madre acababa de decir. Olivia observaba al niño, pero no se apresuró a devolverle el juguete. Unos minutos después, Daniel se levantó y se acercó al arenero. —Por favor, devuélveme mi juguete, le pidió al agresor educadamente. En lugar de responder, el bravucón le arrojó arena a Daniel. En ese instante, el niño se abalanzó sobre Nemesio y le propinó un sólido golpe en la parte trasera de la cabeza con un palo de plástico. Pronto, otra sirena aulló desde el arenero, pero esta venía de una fuente diferente. Un Daniel magullado llevaba orgullosamente de regreso a casa su camión azul. Ese día aprendió algo importante, que la fuerza bruta funcionaba mejor que la palabra por favor. En ese momento, el padre de Daniel todavía vivía con ellos y también contribuía a criar a su primer hijo. Prohibió imponer deberes femeninos y tareas domésticas a su hijo. Dijo que un hombre debe aprender, ganar y luchar, mientras que su esposa sería responsable de lavar los platos y planchar la ropa. Como resultado, a los 9 años, el niño no sabía cómo hacer una cama ni freír un huevo, pero rápidamente captó su superioridad sobre las niñas y llevó esa mentalidad a la edad adulta. El padre de Daniel sufrió un accidente y murió cuando Daniel tenía 13 años. Viola 8 y la pequeña Laura acababa de cumplir 2. Olivia no estaba tan entristecida como aliviada. Max había sido un tirano silencioso, exigiendo completa obediencia de toda la familia. Olivia, por otro lado, quería que su hijo respetara a las mujeres y tuviera un carácter fuerte. Sin embargo, la influencia negativa de su padre ya se había arraigado en el subconsciente del niño. El sonido de los platos rotos en el fregadero sacó a Olivia de un estado semidormido después de su turno nocturno como cocinera. Escuchó ruido y discusiones que venían de la cocina. —¡Limpia después de ti! —gritó Viola, señalando un plato sucio en la mesa. —¡Eso es tu trabajo! Daniel encogió indiferentemente los hombros y dejó caer los platos en el suelo con descaro. —¡Deja de hacerlo! —gritó Olivia a ambos. —Viola, ¿es mucho para ti limpiar y ayudar a tu hermano? —¡Mamá, no soy una sirvienta para limpiar después de todos! —protestó la niña de 10 años, apretando los puños a los lados. —Tiene exámenes próximamente, está estudiando y se está cansando. ¿No puede ser más comprensiva? —suplicó Olivia. —¡Y yo tengo un examen mañana! ¡Que Laura limpie después de nosotros! —declaró Viola. Olivia retrocedió y sacudió la cabeza. Silenciosamente recogió el plato del suelo, limpió la mesa y lavó todo. Luego se dio la vuelta. Daniel tenía una expresión victoriosa en el rostro mientras salía de la cocina, mientras que Viola respiraba agitadamente, con las fosas nasales dilatadas. —Hija, debes ser más sabia, más gentil, más flexible. Colocó una mano en el hombro de Viola. —¡No quiero! —se resistió Viola. —¡No quiero ser como tú! Ella pateó sus pies y corrió a su habitación. Esforzándose por mantener a sus hijos después de la muerte de su esposo, Olivia trabajó muy duro. Tomó turnos adicionales, no fue de vacaciones durante años y todavía tenía que ocuparse de los quehaceres domésticos y el jardín. No había vida personal, pasatiempos ni interés para Viola. Vivía por sus hijos y su deseo de darles lo mejor. Educación, campamentos de verano, ropa, golosinas y juguetes. Compraba algo para sí misma solo cuando su artículo anterior estaba gastado o roto. Un día, Olivia se estaba preparando para asistir a una reunión de padres y maestros para su hijo en la escuela secundaria. Daniel la observó detenidamente. Zapatos desgastados, una falda con una vieja mancha de aceite, una blusa con pelusas y una chaqueta de finales de los ochenta. El chico frunció el ceño. —No vayas, les diré que estabas trabajando. Detuvo a la mujer que ya estaba a punto de salir. —¿Por qué, hijo? Olivia miró a su descendiente con desconcierto. —Pensarán que estamos teniendo problemas con el dinero. Respondió Daniel cortantemente. —No me avergüences, mamá. Olivia quedó impactada. Apenas había logrado conseguir tiempo libre en el trabajo para enterarse del progreso de su hijo por parte de los maestros. Se volvió hacia el estrecho espejo junto a la salida y miró su propio reflejo. Había una mujer cansada y desaliñada con bolsas en los ojos. —Mejor descansa. Dijo Daniel tomando el brazo de su madre. —No soy un mal estudiante. Seguro que no me regañarán. Ya lo sabes. Olivia regresó a su habitación y lágrimas llenaron sus ojos. Pronto, el agotamiento venció a la fatigada mujer y se quedó dormida. Cuando Daniel se unió al ejército, Viola solo tenía 14 años. Olivia esperaba que su hija se convirtiera en su ayudante, pero todo resultó ser lo contrario. La adolescencia de Viola se manifestó temprano y de manera bastante vívida. Quedó claro que los genes de su padre también habían dejado su marca aquí. La niña hacía berrinches por cualquier cosa, cerraba las puertas de golpe y hacía gestos despectivos cada vez que su madre intentaba imponer alguna lección moral. Por otro lado, entre sus amigas, Viola ejercía autoridad y tenía un poder indiscutible. Podía, con la ayuda de otros, expulsar o castigar a sus compañeras menos favorecidas. —No puedes hacer eso, hija. Suspiró Olivia mientras escuchaba las historias presumidas de Viola. —Te crearás enemigos. —¡Puedo hacerlo! —respondió la niña. —No es algo que debas hacer tú. Es para mí. —¿Y tratarás así también a tu futuro esposo? —¡Huirá en una semana! —dijo la mujer moviendo la cabeza. —¿Quién dijo que tendré uno? Viola cruzó los brazos sobre el pecho. —¿Cómo es eso posible? —exclamó Olivia agitando las manos. —¿Qué pasa con la familia? Tarde o temprano desearás calor, comodidad y cuidar a tus hijos. —¡Pah! ¡Qué horrible! —hizo una mueca Viola. —Ya he visto suficiente de eso en ti. —Gracias, no lo necesito. La vida tiene muchas cosas más interesantes que ser el falpudo de algún hombre y cuidar de un bebé. La conversación terminó. Olivia se preguntaba a menudo por qué sus hijos crecieron de una manera diferente a como los crió. En lugar de amor, comprensión y respeto, había egoísmo y egocentrismo en cada uno de ellos. Daniel se quedó en el ejército bajo contrato y se inscribió en un programa de educación a distancia en la universidad para obtener un rango de oficial en el futuro. Casi nunca llamaba y cuando lo hacía, la despachaba diciendo que no tenía tiempo de hablar. A medida que se acercaba a la graduación, Viola se preocupaba más por su apariencia que por sus calificaciones y preparaciones para los exámenes. Tomaba trabajos ocasionales en diferentes lugares haciendo tatuajes y cortes de pelo de moda. Olivia permaneció ajena a lo primero durante mucho tiempo y aceptó lo último a regañadientes, consolándose con la idea de que el cabello puede volver a crecer. Sin embargo, notó los tatuajes en el cuerpo de su hija cuando ya era demasiado tarde. Una obra de arte se asomaba debajo de la manga de su camisa. ¿Qué? Viola preguntó sarcásticamente, viendo la mirada horrorizada de su madre fija en su mano. ¿Quieres verlo todo? La chica se quitó parte de su camisa, revelando un dragón en tonos coloridos y manchas brillantes en su brazo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Olivia se sentó tristemente en un taburete. ¿Me apetecía? Dijo Viola encogiéndose de hombros. Me encanta. No está bien. Murmuró Olivia. Una marca de por vida para una chica. La gente te percibirá como... Bueno, ya sabes quién. Los chicos decentes no querrán a alguien así pintada. ¡Mamá! Exclamó Viola. Hemos discutido esto un millón de veces. Y una vez más, discutiré. En tu infancia, los tatuajes eran solo para convictos y mujeres perdidas. En tu juventud, se suponía que debías obtener una educación, casarte y definitivamente tener hijos. En tu visión del mundo, las chicas usan vestidos y los chicos pantalones. Estoy cansada de tus sermones. Entonces, lanzó un trapo sucio que estaba usando para limpiar la mesa contra la pared y se fue furiosa a su habitación. Esa noche, Viola esparció deliberadamente faldas y vestidos cortados en el suelo frente a su madre. Ahora, aunque quieras, no puedas hacer que me ponga esto. Pateó enojada el montón de trapos. ¡Ya he visto suficiente de estos valores femeninos tradicionales! Olivia ya no discutió. Su hija la agotaba con su comportamiento. Se bebió su bebida con un vaso de agua. Olivia rápidamente se secó una lágrima cuando vio el vestido azul que había comprado para la graduación de su hija en medio del montón de trapos. De vez en cuando, la vecina de Olivia, Claudia, la visitaba. Una abuela enérgica que había criado a dos hijos por sí sola. Cuidaba su jardín en cada estación y tenía aves. Viola trataba a Claudia con condescendencia. Claudia podía ofrecerle mermelada sin preguntas ni sermones. Laura a menudo jugaba con los nietos de Claudia y también tenía una buena relación con ella. ¡Parece que estás perdiendo peso, Olivia! ¡Ya es hora de que te retires de esta cocina! Dijo Claudia, revolviendo su café con una cucharita en su taza. Bueno, ¿a dónde más iría? Olivia lo desestimó. ¿Pero qué pasa con tus hijos? ¡Mira, hay dos de ellos creciendo! Claudia asintió hacia las fotos de las chicas en la pared. Olivia jugueteaba con la taza en sus manos, mirando fijamente su café. Claudia, me siento... Claudia, siento que mis hijos no me quieren. Suspiró. ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Tonterías! Claudia agitó las manos. Todos los hijos aman a sus padres y los tuyos también te aman. ¿Haces tanto por ellos? Tienes razón. Asintió Olivia. Claudia tomó un caramelo del plato y arrugó el empoltorio. Tienes que aceptar la individualidad del niño, fomentar su visión del mundo, guiarlos solo un poco. ¡Apoyarlos! Murmuró. ¿Pero cómo puedo aceptarlo cuando están arruinando su propio futuro? Olivia golpeó la mesa frustrada derramando su café. Bueno, es su vida y no puedes protegerlos de todos los errores. Consoló Claudia, ayudando a limpiar el mantel. El mundo está cambiando y ellos también. Les enseñas aceptación, pero ¿la practicas tú misma? Olivia se quedó inmóvil de repente. Las palabras de Claudia la impactaron. Pero admitirlo era demasiado difícil. Intentó ser una madre comprensiva desde la perspectiva que vio en su infancia y creyó que era correcta. ¡Tengo dos hijos! Dijo Claudia nuevamente, volviendo a sentarse. ¿Y qué crees? Bebían y fumaban en su juventud. Asistían a fiestas y traían malas calificaciones a casa. Pero ahora, mira, ambos son guapos, ambos tienen familias y me traen a visitar a sus nietos los fines de semana. Crecieron como hombres de verdad. La vecina aplaudió animadamente sobre el mantel. Les regañé, por supuesto, pero también les permití cometer errores y enfrentar las consecuencias. Continuó. Si eran groseros con sus amigos, recibían lo que merecían. Si probaban alcohol, los dejé sentir lo suficientemente mal como para aprender la lección. Así es como los críe. Solo entienden realmente en su propia piel. No puedo manejar esto. Olivia negó con la cabeza. La vecina tomó su mano de manera conciliadora y dijo. Olivia, incluso si no puedes manejarlo, lo importante es que lo amas y deseas lo mejor para ellos. Dios, crecerán y lo entenderán. Por ahora, déjalos ser insolentes. No lo tomes a pecho. Sube por encima de sus travesuras infantiles. Necesitan afirmarse y mostrar sus plumas como pavos reales. Déjalos hacerlo. Olivia recordó el tatuaje de su hija, los berrinches de su hijo, y no podía entender cómo alguien podía mantener la calma frente a tal comportamiento de sus seres queridos. Sin embargo, eso era exactamente lo que su compasiva vecina insistía en hacer. Era una paradoja sin duda. Viola se fue a la capital con un chico cuando cumplió 18 años, después de agotar por completo la energía de su madre. No tenía interés de estudiar, pero logró completar algunos cursos de administración y liderazgo. Olivia intentó razonar con su hija muchas veces sobre la importancia de obtener una educación adecuada, pero era como hablar con una pared. Viola se aferraba a sus propias creencias y continuaba obstinadamente desmantelando la imagen estandarizada de la feminidad. Laura también estaba creciendo, y, al principio, Olivia la consideraba dulce y obediente. Laura no era despiadada, egoísta ni astuta. Ayudaba en la casa, a regañadientes, pero lo hacía. Cocinaba y limpiaba. Sin embargo, a partir de los 14 años, la cabeza de Laura solo estaba llena de fiestas y chicos. Con frecuencia se saltaba a la escuela, salía en citas y coqueteaba con diferentes pretendientes. Los maestros llamaban a Olivia para preguntar sobre su hija y le suplicaban que influyera en ella. Pero todo era en vano. Un día, después de soportar las moralizaciones de su madre durante mucho tiempo, Laura finalmente explotó. Soy joven, quiero divertirme, dedicar tiempo a los libros y los estudios. Olivia se sorprendió por tal declaración. Mientras Daniela y Viola al menos tenían metas y deseos, aunque no encajaran completamente en el estándar dorado, Laura parecía estar desviándose del camino correcto. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Un día, Olivia encontró un paquete de cigarrillos escondido en el bolsillo de la chaqueta de Laura. En un exceso de furia, irrumpió en su habitación y arrastró a Laura dormida entre las sábanas. ¿Así que ahora te has puesto a fumar? Le gritó Olivia. No necesito un cenicero en mi casa. Tomó la correa de su bolso de la silla y golpeó a su hija en la espalda con ella. Olivia nunca había golpeado a sus hijos, excepto por alguna bofetada ocasional durante su infancia. Pero esta vez parecía haber perdido el control, como si hubiera canalizado toda su ira por los tres en un solo golpe. Después, Olivia se reprochó muchas veces por este estallido y las palabras de su hijo resonaron en su mente. Laura no sirve para nada. Después del incidente, Laura no le habló durante cuatro días. No dejó de fumar, pero se volvió más hábil para ocultarlo, solo para desafiar a su madre. También dejó de hacer cualquier cosa en la casa. Nuevamente, solo para desafiar a su madre. En compañía de Laura había dos chicos. Uno era un delincuente de su escuela secundaria y el otro era un tipo guapo que volvía a las chicas locas de hasta 20 años. Laura se enamoró de él perdidamente. Moncho era un mal estudiante, pero secretamente la llevaba en el coche de su padre por la noche. Le enseñó a servir cerveza sin espuma y siempre presumía de algunos negocios turbios con otros chicos. Laura quedó impresionada y soñaba con huir con su amante hasta el fin del mundo. Una tarde, su madre lo sorprendió besándose bajo el cerezo delante de la casa cuando regresó del trabajo. Olivia conocía bien a Moncho y a su familia. Luchaban por ganarse la vida, el padre tenía problemas con la bebida y la madre era una cotilla. Olivia sacó a Laura del abrazo de su caballero por el codo. Mamá, ¿por qué siempre te metes en mis asuntos? Estalló su hija. Deberías concentrarte en tus estudios, no abrazar a este rufián en rincones oscuros, replicó Olivia con enojo. Lo manejaré yo sola, nunca viviste tu propia vida, deja que los demás vivan la suya. Lo manejarás convirtiéndote en una chica promiscua. Olivia sintió que su voz se quebraba en un tono ronco y su rostro ardía de rabia e impotencia. ¿Cómo podía aceptar esto? ¿Cómo podía aceptar que su propia hija distorsionara deliberadamente su vida? Olivia no podía comprenderlo. Laura quiso decir algo, pero no lo hizo. La discusión terminó cuando Olivia no pudo encontrar las pertenencias de su hija en casa al día siguiente. La llamó, le envió mensajes de texto, le suplicó que regresara y fuera sensata, pero Laura le dijo bruscamente que ahora vivía por su cuenta y no necesitaba a una madre que la considerara una chica promiscua. Así que la mujer quedó sola en la casa. Otros podrían decir, vive y sé feliz, los hijos han volado del nido. Pero no Olivia, no importa cómo se sintieran sus hijos acerca de ella, regresar a habitaciones vacías era más difícil. Llamaba a Daniel y Viola, pero no les gustaba hablar durante mucho tiempo, citando sus agendas ocupadas. Sus visitas eran raras y breves. La tía Claudia venía no muy a menudo, pero de alguna manera iluminaba la soledad de la madre solitaria. Olivia incluso adoptó un gato para evitar sentirse completamente sola, pero solo podía escucharla y maullar en respuesta. Pronto, las largas horas de pie en el trabajo y su edad de 55 años comenzaron a pasar factura a Olivia. Durante un chequeo médico, le informaron sobre una serie de problemas de salud, varices, enfermedades cardiovasculares y problemas con las articulaciones. Sin darse cuenta, Olivia comenzó a beber mucho para aliviar su soledad y ahogar sus tristes pensamientos. Claudia entró a la casa de Olivia y la encontró durmiendo en la mesa de la cocina. La despertó. Últimamente, Claudia estaba muy preocupada por la condición de su vecina. Olivia se había vuelto reclusiva, lloraba constantemente e incluso su hogar había caído en el abandono. Claudia trató de visitarla más a menudo, pero no podía quedarse con Olivia todo el tiempo. Después de todo, ella también tenía más de 60 años. —Olivia, levántate, ya es de mañana —la instó la anfitriona bostezando y murmurando. Olivia se levantó de un salto, miró a su alrededor y luego escondió vergonzosamente una botella de vino debajo de la mesa. —No puedes vivir sola de esta manera —dijo Claudia, mientras Olivia se arreglaba y empezaba a preparar el desayuno. —¿Quién me necesita? Olivia agitó la mano con desdén. —Los hombres solo miran a las jóvenes y yo ya soy vieja —claudia sonrió, aunque tenía algo completamente diferente en mente. —Los hombres son otro asunto —dijo Claudia. —Pero creo que necesitas una ayudante o algo de compañía. —Mis hijos se fueron —suspiró Olivia, revolviendo el cacao. —Ah, aquí estás, corriendo por el mismo camino trillado de nuevo —la regañó Claudia. —Tengo una idea para ayudarte, para que puedas divertirte más y evitar todo esto. Pateó la botella vacía debajo de la mesa. Uno de los hijos de Claudia a menudo proporcionaba bienes y otra ayuda a los orfanatos de compatriotas compasivos. Cuando los huérfanos alcanzaban la mayoría de edad, se suponía que recibirían apartamentos como parte de un programa gubernamental. Pero en la práctica, algunos tenían que esperar años y otros nunca recibían nada. Necesitaban un lugar para vivir. —Hay una chica, Teresa —comenzó Claudia a contarle a Olivia. —Es bonita, pero no recibió su apartamento y tuvo un bebé a los 19 años. Ahora anda de un lado para otro. ¿Dónde puede? El orfanato no es un lugar para vivir y sabes lo difícil que es ganar lo suficiente para una vivienda o un alquiler con niños. Me da pena por la chica. —No estoy segura de a dónde quieres llegar con esto, Claudia —escuchó atentamente Olivia. —¿Por qué no la acoges? Ella podría ayudar con las tareas domésticas, hacerte compañía y estarías haciendo una buena acción. No trabajarás en esa cafetería para siempre, preparando sopa de col. Y yo podría arreglar que Teresa trabaje como niñera en el jardín de infantes a través de mis viejas conexiones. Concluyó Claudia. Olivia frunció el seño. La perspectiva de traer a una desconocida con un niño a su casa no la atraía mucho. Pero por otro lado, Claudia tenía razón. Ya estaba volviéndose loca de soledad, así que no podría ser peor. —¿Te haces responsable de ella? —preguntó Olivia a su vecina. —Si no lo hiciera, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. —asintió Claudia. —Conozco a Teresa desde hace mucho tiempo. Incluso quise adoptarla, pero a mi edad no lo aprobaron. —Bueno, entonces, que venga a ayudarte y viva contigo —dijo Olivia. Claudia la miró atentamente, cálida y comprensivamente. —Olivia la tomaría, pero tú la necesitas más. Puedo verlo. Viola examinó con irritación el barro en sus nuevos zapatos, el barro de su ciudad natal que pisó en el momento en que salió del taxi. —Hogar, dulce hogar —murmuró entre dientes. Viola no tenía planes de quedarse mucho tiempo aquí. Al día siguiente, tenía un vuelo a la capital, así que se registró en un hotel. Mentalmente, se preparó para la reunión con sus hermanos, su hermano mayor y su hermana menor. Por primera vez en muchos años, todos debían reunirse en la oficina del notario para escuchar la lectura del testamento cerrado de su madre. La noticia al respecto sorprendió mucho a Viola. Supuso que la casa se dividiría por igual entre los tres de acuerdo con las leyes de la herencia, pero resultó ser otra historia. Viola tenía un mal presentimiento al respecto. La llamada con la noticia la tomó desprevenida nuevamente mientras regresaba de sus vacaciones y ahora no había forma de evitarlo. ¿Quién sabía qué tipo de planes había escrito su excéntrica madre en el testamento? El mero hecho de su existencia fue una desagradable sorpresa. No había nada más que hacer. Tenía que volver al avión. Después de todo, no podía simplemente dejar todas las pertenencias de su madre a sus hermanos, el excéntrico soldado y la chica caprichosa. Incluso calculó en su mente cómo quitar astutamente la parte de la herencia de su hermano y su hermana. Incluso llamó a algunos abogados conocidos que eran visitantes frecuentes de su agencia de viajes. Sin embargo, solo se encogieron de hombros y dijeron que un testamento cerrado era como un cerdo en un saco y que solo podrían sugerir algunos esquemas después de su lectura. La oficina del notario estaba ubicada no lejos del centro y desde la distancia Viola reconoció una figura familiar en uniforme militar cerca de la entrada. Resopló suavemente y se preparó para saludar a su hermano. ¡Ey! Como siempre aspecto impecable. Lo llamó acercándose a él. Hola, lo mismo podría decirte a ti. Daniel examinó a su hermana. No le gustaba su corte de pelo, los tatuajes que se asomaban por la blusa semi-transparente en ambos brazos, los tacones de aguja de color limón o los pantalones rojos. Viola notó su mirada desaprobatoria, rodó los ojos, pero rápidamente volvió a su expresión despreocupada y neutral. Intercambiando frases cortas sobre la vida, el clima y la naturaleza, esperaron al último participante de la reunión. Sorprendentemente, apenas había tristeza o dolor en sus palabras, solo una irritación mal disimulada por tener que interrumpir su rutina habitual. Ninguno de ellos pensó en ir al cementerio para despedirse de la difunta. El alborotador en su repertorio. Se rió Daniel, encendiendo otro cigarrillo. Supuestamente debíamos encontrarnos a las doce y ya es más de la una y ella todavía no está aquí. Probablemente está tratando de averiguar dónde se despertó esta mañana, respondió Viola. Burlarse de la hermana menor parecía ser lo único en común que tenían Viola y Daniel. Pronto, un taxi se detuvo bruscamente cerca de la oficina y una desaliñada Laura salió apresuradamente. Llevaba el pelo atado de manera desordenada en una coleta, su camiseta arrugada estaba medio metida en sus jeans. Supongo que tienes razón, susurró Daniel al oído de Viola, mirando con desdén a su pariente. Llegas tarde. Viola confrontó bruscamente a su hermana menor. Lo sé, respondió Laura de inmediato. No es mi culpa que no haya habido un autobús a la vista durante mucho tiempo. Viola volvió a rodar los ojos y se apartó el flequillo. Lo discutiremos más tarde, comentó Daniel sarcásticamente, abriendo la puerta. Ahora mismo tenemos asuntos más importantes que atender. El notario, parecido a un canario empresarial, hizo sentar a todos en sillas. En primer lugar, ofrezco mis condolencias por su pérdida. Perder a una madre es un gran golpe. Comenzó el notario, ¿podemos omitir las formalidades? Interrumpió Daniel. Somos personas ocupadas y no tenemos mucho tiempo. El notario asintió ceremoniosamente y pidió el certificado de defunción del testador. Daniel sacó los documentos de su maletín y se los entregó. El hombre revisó rápidamente los papeles, los cotejó con algo, hizo una breve anotación y finalmente sacó un sobre del cajón de su escritorio. Mostró su firma y la fecha en él. Parece que la madre debió haber sentido que esto venía y preparó este documento medio año antes de partir al otro mundo. Susurró Viola sin dirigirse a nadie en particular. ¿Qué diablos la hizo escribir este testamento? Respondió Daniel irritado. Tal vez alguien le sugirió la idea. Sugirió Laura, pero de inmediato captó las miradas desaprobatorias de sus parientes. Ambos desaprobaron la idea, ya que las consecuencias podrían ser sombrías. El segundo sobre también estaba debidamente ejecutado con las firmas de dos testigos y el propio notario. Viola reconoció la caligrafía de Claudia con rizos en una de las firmas. El sobre se abrió y, finalmente, el documento necesario se colocó sobre la mesa del notario. El testamento de la difunta estaba escrito en una hoja amarillenta y ordinaria de un viejo cuaderno que no coincidía con el entorno formal de la oficina. Mientras el notario leía el texto, Viola golpeaba nerviosamente las uñas de sus dedos en la pantalla de su teléfono. Laura jugueteaba con un papel de caramelo en sus manos y Daniel se estallaba a los nudillos. Todos entendieron la importancia del momento y esperaron ansiosamente. Legado todo mi patrimonio mueble e inmueble a Teresa Torres. El notario levantó la mirada hacia los parientes e hizo una pausa dramática. El silencio se apoderó del aire y parecía que se podía escuchar una mosca caminando por la espina de una de las carpetas en el estante lejano. Supongo que la señorita Torres no está presente aquí. El notario miró a los jóvenes con no menos sorpresa. ¿Qué? Viola fue la primera en levantarse de su silla. ¿Quién demonios es Torres? ¿Qué está pasando aquí? Se apresuró a la mesa queriendo verificar personalmente si lo que había escuchado era un error o una broma. Sin embargo, la caligrafía de su madre transmitía exactamente lo mismo que se había escuchado. Ninguno de los tres hijos de Olivia había sido incluido en el testamento. La autenticidad del documento escrito fue confirmada por la compleja firma en la parte inferior con su abundancia de giros. Desde la escuela, Viola recordaba cómo intentaba copiarla en su diario y cada vez fracasaba miserablemente. No lo dejaremos así. Amenazó Daniel al notario quien también estaba tratando de reclamar una parte más grande de la herencia. Impugnaremos esto y demandaremos a esta Teresa quien quiera que sea. Claro, adelante y demanden todo lo que quieran. El notario encogió indiferentemente los hombros. Mi trabajo está hecho y no olviden las copias. Bajo las miradas perplejas, perdidas y algo enojadas de los presentes hizo tres copias del testamento, las certificó y las entregó una por una. No dejaré una piedra sin mover, rugió Viola en la puerta de la oficina sin preocuparse por los transeúntes. Ella se quedará con la casa, el garaje y el terreno donde papá quería construir su casa de campo, exclamó Laura con horror apretando los puños. Sí, mamá le dijo todo a ella. Escupió Daniel en el parterre. Me pregunto por qué. No importa, la demandaremos y nos quedaremos con todo hasta el último tablón de la casa. Las cejas de Viola bailaron furiosamente, sus ojos brillaban de rabia. La demandaremos pero no esperen que seamos demasiado generosos compartiendo, advirtió Daniel. ¿Qué quieres decir? Viola lo miró con una mirada penetrante. Bueno, mi hijo está creciendo, también necesita un lugar para vivir. Daniel enfatizó la palabra hijo. Y yo necesito invertir en mi negocio, puedes ganar dinero para tu descendencia tú mismo, replicó Viola. Oye, ni siquiera tengo mi propio apartamento, lo estoy alquilando, escuchando las discusiones entre su hermano y hermana. Ambos la miraron con ojos tan amenazadores que estaba claro que estaban listos para eliminar al tercer contendiente por la herencia en ese mismo momento. Laura se encogió tímidamente de hombros. Los juramentos fuera de la oficina del notario continuaron y todos entendieron que una rápida resolución del asunto se estaba retrasando durante un periodo incierto, lo que implicaría gastos y nervios. Permíteme presentarte, ella es Teresa y este es su pequeño hijo Juan. Claudia presentó a Olivia a la joven de aspecto modesto que estaba parada en el umbral. Sostenía a un niño de un año en brazos y llevaba una pequeña bolsa a cuadros, con ropa sencilla pero con una gruesa trenza marrón que le caía por el hombro y unos ojos azules que todavía conservaban cierta inocencia infantil y creencia en los milagros. Olivia recordó cómo los niños la miraban hace mucho tiempo con ojos similares. Teresa, pasa, siéntate como en casa. Olivia te mostrará todo por ahora. Claudia empujó a la chica indecisa hacia la habitación. Una vez que la invitada se fue, Claudia preguntó, Olivia, ¿qué pasa? ¿por qué estás tan fría? ella es una buena chica. ¿Alguna vez te he engañado? Una buena chica, Claudia, eso sí. Olivia hizo un ademán con la mano. Pero es solo que es desconocida para mí, ¿sabes? Necesito conocerla mejor. Olivia observó a Teresa durante un par de semanas. Al principio, las conversaciones con la nueva conocida eran incómodas y algo torpes. Como prometió, Claudia inmediatamente hizo que Teresa trabajara en el jardín de infantes, donde ella con gusto iba a cuidar de su propio hijo y ganar algo de dinero. Teresa no hacía mucho en la casa, solo hacía algunas preguntas breves sobre la limpieza y otros asuntos domésticos. Su hijo era tranquilo y no causaba problemas. La incomodidad desapareció gracias a las circunstancias reinantes. Olivia, ya llegué, anunció Teresa en voz alta al abrir la puerta. Los zapatos de su anfitriona estaban en su lugar, pero la anfitriona misma no escuchaba. Teresa entró cautelosamente en la habitación. Puso la cuna de su hijo en el sillón y descubrió que Olivia estaba dormida. Un par de botellas vacías de vino estaban junto al sofá. Teresa corrió hacia la mujer y comenzó a hacer que recobrara el sentido. Olivia abrió los ojos y miró a su alrededor torpemente. Durante los últimos seis meses se había prometido a sí misma todos los días que no compraría más vino. No se encerraría en la habitación y no bebería hasta que el abrumador sentimiento de vacío se llenara. Pero cuando regresaba del trabajo sus pies automáticamente la llevaban a la tienda y su alma pedía relajación. Olivia sospechaba que Claudia insistió en que Teresa se mudara porque sabía de la destructiva adicción de su vecina y estaba preocupada. Además todos entendían que los hijos de Olivia no tenían ningún interés en ella estaban ocupados con sus propias vidas y como máximo enviarían temporalmente a su madre a una clínica de rehabilitación. Olivia ¿qué estás haciendo aquí? Teresa miró a la mujer con preocupación en sus ojos. Tienes problemas con la presión arterial y el corazón y aún así bebes. Olivia se sorprendió la chica la había avergonzado pero estaba justificado. Inesperadamente la tensión acumulada la tristeza y la melancolía se desbordaron y las lágrimas rodaron por el rostro de Olivia. Ella enterró la cabeza en el pecho de Teresa y comenzó a sollozar. Por un par de segundos Teresa se quedó perpleja pero luego abrazó a la mujer y le acarició suavemente la espalda consolándola como si fuera una pequeña niña. Siempre soñé con tener una gran familia compartió la dueña de casa mientras Teresa servía café. Quería ser madre jugaba a juegos de madre e hija toda mi infancia leía cuentos de hadas sobre princesas. Juan estaba sentado en su cochecito mirando ocasionalmente entre Teresa y Olivia gorgoteaba y golpeaba sus pequeños puños contra el borde. Mi madre no me dejaba jugar con chicos me enseñó a ser gentil obediente y suave decía que debía preservarme para mi futuro esposo y cuando la miraba a ella y a mi padre pensaba que mi vida sería igual un ambiente familiar cálido respeto y cenas calientes en una gran mesa bueno nuestra mesa era pequeña y nuestro apartamento tenía solo dos habitaciones Olivia sollozó como una escolar Teresa colocó las tazas en la mesa y se sentó en un taburete cercano vigilando a su hijo que empezaba a quedarse dormido siempre pensé que un esposo sería mi apoyo mi roca aquel que está a cargo pero sabio viví así hasta que conocí a Max me enamoré perdidamente pero no lo vi tal como era en realidad continuó Olivia quedé embarazada de Daniel nos casamos y luego Max nos trasladó aquí a esta casa pensé que había aterrizado en un cuento de hadas la mujer rió y dio un sorbo a su taza pero no era el cuento de hadas que había leído pensé que sería una princesa pero resultó que era sinicienta no te imaginas cuánto gateé por aquí de rodillas mientras estaba embarazada fregando los pisos limpiando todas las ventanas y espejos todos los días cocinaba tres comidas al día con mi barriga en el camino primer plato plato principal y bebida Teresa escuchó atentamente sin interrumpir mi esposo trabajaba y andaba bien y teníamos lo suficiente pero exigía limpieza y orden absolutos trabajaba como un caballo en un establo doméstico porque lo amaba mucho valoraba los raros momentos de ternura de él después de sus reproches sobre una mesa sucia o filetes insípidos pensando que era mi culpa si solo hubiera hecho más esfuerzo prestado más atención luego nació nuestro hijo y me sumergí en la maternidad criando una alegría para mí misma pero es más fácil y rápido que las cosas malas se peguen como todos sabemos y en lugar de ser un dulce niño pequeño crié una copia de mi esposo que creía que una mujer solo debía servir pobre de su esposa ahora pobre chica cuánto culpable soy ante ella Olivia volvió a sollozar y rápidamente sacó un pañuelo de la caja no tienes la culpa dijo Teresa con cautela hiciste todo para criar a tu hijo para que fuera feliz los malos ejemplos y la mala educación también jugaron un papel quería criar a mi hijo para que fuera noble amable y justo como su abuelo explicó Olivia con un suspiro es una lástima que haya pasado tan poco tiempo con su nieto y se haya ido tan temprano si tan solo las cosas fueran diferentes si tan solo mi amor cuidado e implicación fueran dados por sentado ya fuera como esposa o luego como madre me llevó muchos muchos años darme cuenta de eso en aquel entonces no podía ver mis errores y seguía acometiéndolos mientras criaba a mis hijas Juan dormía adorablemente en su cochecito con sus pequeños brazos extendidos Olivia se sentó para cubrir al bebé con una manta y Teresa no interfirió cuando quedé embarazada de Viola mi esposo exigió que contribuyera al presupuesto familiar así que corría a trabajar donde pudiera encontrar empleo después de todo éramos una familia pero moralmente él me estaba matando cada día luego me enteré de que me estaba engañando lloré ante mi madre buscando apoyo ella dijo que le sucedía a todo el mundo y que debía soportarlo lo más importante eran los niños él se iría y luego regresaría así fue como me enteré de que mi propio padre no era tan noble como yo creía mi madre solo era sabia e hizo todo para mostrarme una imagen ideal afuera ya había oscurecido y la lluvia de octubre golpeaba suavemente las ventanas por alguna razón un gallo cantó ruidosamente en la casa de los vecinos a dos casas de distancia Teresa corrió las cortinas y llevó cuidadosamente al dormido Juan a la habitación prometiendo regresar pronto cuando la nueva vecina entró sigilosamente en la cocina Olivia ya estaba preparando café por segunda vez y luego cometí un nuevo error tonto continuó la dueña de la casa lo perdoné tal como mi madre dijo quiero decir esa joven e ingenua solo tenía 26 años en ese momento mi esposo se dio cuenta de que tenía un control total sobre mí y que podía salirse con la suya con todo encontraba defectos en cada cosa desde una mota de polvo hasta la ropa arrugada hasta el desorden que los niños hacían y yo lo soportaba todo recriminándome a mí misma por ser una mala ama de casa una mala madre y una mala mujer y luego llegó el tercer embarazo y decidí tenerlo esperando un milagro una vez más pero no hubo milagros mi esposo fue aún más estricto cuando se trataba de nuestras hijas las reprendía por cualquier desobediencia incluso cuando Laura era apenas una niña pequeña y por alguna razón yo lo permitía les llené la cabeza con nociones de matrimonio corrección y sabiduría conyugal si tan solo me hubiera dado cuenta antes si tan solo hubiera sabido Olivia levantó los ojos al techo y parpadeó rápidamente tratando de contener las lágrimas que se acumulaban en sus pestañas y cuando mi esposo tuvo su accidente con su amante como luego descubrí fue como si se me quitara una soga del cuello me sorprendió a mí misma que no me sintiera triste ni lloraba aunque tuve que trabajar más duro fue la verdadera alegría pero por ahora era solo en el hecho de que nadie más vendría a mi cama después de estar con otra mujer la humillación silenciosa se había ido y empecé a ver claramente pero aún vivía en el molde esculpido de la maternidad una mujer necesita a su familia un esposo amoroso y su propio rincón traté de inculcar esto a mis hijas al final me ven como una enemiga y mi hijo bueno él me trata como una persona de segunda clase Teresa se acercó y abrazó suavemente a Olivia cuyos hombros temblaban quería criar a niñas dulces cariñosas pero con mis imposiciones cría a una niña egoísta y a una perdida ¿sabes Teresa? ¿cuál es la parte más triste de esta historia? Olivia miró a la joven mujer que me di cuenta de mis errores solo cuando todos se fueron y ahora estoy envejeciendo sola y no deseada por ninguno de ellos Olivia no te pongas tan triste las caricias tranquilas de Teresa en su espalda la tranquilizaron todos cometemos errores pero no hay errores que no puedan rectificarse hiciste lo que sabías y podías hacer los amaste y cuidaste lo mejor que pudiste estoy segura de que si hablas con cada uno de ellos todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas oh querida mía ¿crees que no lo he intentado cuando me di cuenta? Olivia suspiró llamé envié mensajes de texto los invité me rechazaron diciendo que estaban ocupados lo único que logré fue un par de visitas con mi nieto y dinero para medicinas y médicos decidí ir a verlos yo misma pero me detuvieron los soporté traté de entenderlos y justificarlos pero en el fondo sabía que me engañaba a mí misma la sensación de impotencia frente a aquellos que yo misma creé me quemaba y sí colapsé empecé a beber es la única forma en que puedo aliviar momentáneamente el dolor de no ser querida por mis propios hijos has dedicado toda tu vida y alegría a los demás tu esposo tus hijos y extraños pero alguna vez fuiste realmente feliz tú misma aunque fuera una vez preguntó Teresa con cautela no lo recuerdo la mujer permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder me alegraba por las calificaciones de mi hijo los éxitos de mi esposo el hecho de que mis hijos comieran bien y estuvieran sanos eso no es lo que quiero decir dijo Teresa aunque como madre te entiendo también me alegro cuando Juan come bien y duerme profundamente pero es diferente cuando te sentiste feliz por ti misma internamente sinceramente esta vez Olivia Olivia permaneció en silencio por un tiempo tratando de recordar esa sensación olvidada hace mucho tiempo y solo la encontró en su infancia cuando su madre le trajo un gatito de su trabajo Olivia jugó con él durante mucho tiempo cuidándolo y acariciando a la pequeña criatura creo que hace mucho tiempo que he olvidado cómo se siente eso respondió suavemente muchas personas olvidan pero es esencial mantener la capacidad de encontrar alegría a cualquier edad sonrió Teresa aprendamos a hacerlo de nuevo hagámoslo también sonrió levemente la mujer en respuesta estoy segura de que nuestra vecina sabe quién es esta Teresa especuló Viola sentada en un taxi quejándose nuevamente del mal estado de la carretera y la suciedad en su ciudad natal cuando la ráfaga de frustración en la notaría se calmó el trío decidió visitar a Claudia ella había llamado con tristes noticias y visitaba a menudo a la madre de Viola cuya firma estaba en el sobre que contenía el testamento Viola Laura y Daniel acordaron que deberían comenzar preguntándole a ella al respecto el tiempo era limitado ya que cada uno tenía sus propios asuntos en la ciudad querían resolver las complejidades que surgían rápidamente pero no fue tan fácil como esperaban no solo la atmósfera se volvió tensa sino que también los comentarios sarcásticos y las pullas ocasionales añadieron leña al fuego encontraron a la vecina en casa Viola sin ser demasiado educada golpeó la puerta con el puño Claudia salió hola hola saludó alegremente a los inesperados visitantes balanceándose un poco y aquí estaba yo esperando y preguntándome cuándo aparecerían qué vergüenza Claudia pasemos por las reprimendas frunció el seño Viola e intentó pasar por la puerta Claudia bloqueó el camino a la chica no tienen conciencia ni siquiera vinieron al funeral de su madre y en cuanto abrieron el testamento todos vinieron corriendo hacia mí continuó regañando a los hermanos que estaban justo en la puerta es la ley Daniel no pudo contenerse y elevó la voz ¿y por qué gritas así? la abuela lo reprendió has crecido llevando esos vistosos galones en tus hombros pero nunca te convertiste en un verdadero hombre Daniel se quedó sin palabras recordando a Claudia como una dulce señora que nunca pronunciaba una palabra áspera siempre les traía golosinas y caramelos olvidemos lo que piensas de nosotros solo responde una pregunta y nunca más nos veremos dijo Viola en un tono que disipó el conflicto de repente una joven se asomó por la ventana de la cocina de la casa que daba al portón Claudia ¿qué pasa? ¿todo está bien? si Teresa ven estaré allí en un momento respondió Claudia ¿Teresa? las cejas de Viola se alzaron espera pero ya era demasiado tarde con una agilidad inusual para una anciana Claudia cerró de un portazo el portón Laura soltó un gemido ahogado cuando se le quedaron los dedos atrapados seguido de maldiciones de Daniel el grupo se dio cuenta de que nadie aquí se comunicaría más con ellos la actitud irrespetuosa hacia su madre había tenido su efecto Viola y Daniel tomaron algunos documentos y pertenencias de la ahora vacía casa familiar y los tres se dispersaron a sus respectivas ciudades sin hablar mucho esto es para ti Teresa sonrió mientras le ofrecía a Olivia un algodón de azúcar dulce en un palito ¿para mí? la mujer estaba tan sorprendida que miró la golosina comprendiéndola y al mismo tiempo no era finales del verano un sábado y ambos tenían el tiempo libre un pequeño circo había llegado al parque local bajo el pretexto de pasear a Juan Teresa persuadió a Olivia a ir allí vamos vamos animó juguetonamente a la vacilante Olivia que ya estaba en el umbral es un crimen quedarse en casa en los últimos días cálidos de octubre la mujer dudó al principio pero finalmente aceptó Olivia se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no daba un paseo sin un propósito específico todas sus rutas estaban cuidadosamente planeadas para tareas específicas trabajo casa la tienda el hospital de alguna manera había olvidado que podía pasear sin rumbo fijo solo por placer charlar con alguien y no mirar constantemente el reloj el parque ya estaba adornado con colores otoñales arces rojos esparcían una alfombra de hojas estampadas en la acera los abedules balanceaban sus ramas suaves y sus hojas doradas brillaban como monedas de una lluvia nocturna dalías y crisantemos tardíos florecían en los parterres con sus esponjosas pompas y el sol brillaba en sus pétalos como gotas de rocío nocturno solo los perenes se alzaban como manchas verdes imperturbables en medio de la paleta naranja roja de octubre Olivia admiraba el paisaje respirando el cálido aire impregnado de la humedad de otoño rememoró sentimientos olvidados tranquilidad alegría un entusiasmo silencioso y tranquilo como si limpiara la suciedad de un vaso disfrutaste del espectáculo preguntó Teresa si hace probablemente 20 años que no voy al circo admitió Olivia nunca pensé que iría allí sin un motivo o sin mis propios hijos se puede disfrutar de muchas cosas sin un motivo la apoyó Teresa ajustando el sombrero de Juan quien dijo que la alegría necesita uno Olivia la miró con admiración o como si de repente hubiera comprendido algo sabes Teresa no eres en absoluto como pensaba que eras antes confesó Teresa se rió a quién esperabas una joven sombría con una personalidad melancólica bueno no exactamente titubeó Olivia la pregunta la tomó por sorpresa Teresa limpió las manos de Juan manchadas de puré de manzana lo acomodó de nuevo en el cochecito y dijo terminé en un orfanato cuando era prácticamente una adulta tenía 12 años ya sabía lo que era pasar hambre esconderme de mi padre borracho en el sótano por eso aprendí a apreciar los momentos de alegría y en el orfanato me di cuenta de que si te dejas llevar por el mal humor y lloras todo el tiempo puedes volverte loco ahora Olivia escuchaba a su compañera con avidez maravillándose de cómo la apariencia de Teresa no coincidía con el fuerte núcleo interno que poseía sin embargo estaba cuidadosamente resguardado de miradas indiscretas y luego y luego pensé por qué solo nos alegramos en días festivos quiero decir por qué es la norma regalos sorpresas pero por qué quedamos cautivos de este estereotipo continuó Teresa comencé a romperlo tanto como pude primero hice grullas de papel para todos los niños del orfanato luego descubrí cómo coser hermosos atuendos con la ropa que la gente nos donaba incluso organizamos un desfile de moda una vez Olivia se rió le sorprendió la cantidad de fuerza de voluntad fuerza de espíritu y valentía que tenía esa delicada niña amaba lo que estaba haciendo vi que los momentos de alegría son esenciales para todos desde los más pequeños hasta los mayores los niños se acercaban a mí y por supuesto alguien se enamoró Teresa suspiró fue un sentimiento espontáneo un arrebato inspirado por mi idea de llevar alegría en medio de la monotonía pero por supuesto no todo salió bien miró significativamente a Olivia y cuando cumplí los 18 años me encontré con un bebé fuera del orfanato quería dejarlo allí pero no lo permití nunca esperé un apartamento y de alguna manera logré alquilar una habitación en un apartamento en ese momento tenía el sueldo de una conserje y la pensión para el niño fue entonces cuando me di cuenta completamente de lo importante que es alegrarse simplemente de vivir y posiblemente ayudar a otros a vivir por eso decidiste trabajar con niños adivinó de repente Olivia sí asintió Teresa los niños aún saben cómo encontrar alegría en las pequeñas cosas los adultos ahogan todo en la rutina en algunos estereotipos en limitaciones autoimpuestas nos confinamos en una jaula donde no hay más que ajetreo problemas y miedos muy pocas personas en la edad adulta pueden alegrarse sinceramente y ver la belleza a su alrededor empujó su trenza hacia atrás y señaló con la mano a un pájaro carpintero en el tronco de uno de los arces Olivia también notó el ave con una capucha roja saltando con diligencia sobre la corteza y la y la y la y la la abrazó a la chica ocultando sus propios ojos llorosos de la vista de Teresa un mes había pasado desde esa conversación en la cocina Olivia no podía recordar la última vez que había tomado un trago su hogar volvió a ser acogedor y luminoso de una manera que probablemente nunca había sido antes quizás fue porque ambas mujeres necesitaban ese calor y ambas trabajaron para mantenerlo pasaron las tardes charlando con café aromático o dando paseos durante los cuales Teresa le contaba a Olivia sobre todo Olivia se sorprendía de lo amplia que era la mente de la joven y de cuánto ella misma había perdido en la vida un día el grupo se encontró nuevamente en el parque al anochecer y un chico les dio a cada una una rosa Olivia estaba tan nerviosa que no sabía dónde poner la flor finalmente sintió el deseo de volver a casa por las tardes cocinar algo delicioso pasar tiempo con Juan y escuchar a Teresa era asombroso como esta extraña de sangre se había vuelto tan querida para ella Claudia visitaba a veces y observaba cómo Olivia volvía a la vida el rubor volvió a sus mejillas y sus ojos recuperaron un sentido de propósito durante este tiempo Olivia sintió como si hubiera ganado una hija y un nieto no había discusiones sobre lo que estaba bien o sobre casarse resultó ser tan simple aceptar a una persona con sus perspectivas únicas con sus manera diferente cortar al pan grueso y lavar a los pisos de rodillas de una forma anticuada Olivia ya no quería discutir corregir ni enseñar no fue una aceptación indiferente era la misma aceptación que ella siempre imponía a sus hijas la imponía sin entenderlo completamente ella misma un día durante la hora del almuerzo dos hombres uniformados llamaron al portón de Olivia la dueña de casa salió luciendo sorprendida en ese momento Teresa estaba acostando a Juan para su siesta hola somos del servicio público estamos revisando el cableado eléctrico para detectar conexiones que evitan los medidores se presentaron los hombres y uno de ellos le entregó a Olivia un formulario que no tuvo tiempo de leer todo aquí es legal dijo sintiéndose agitada si es legal entonces revisaremos el desgaste de los cables uno nunca sabe puede haber una filtración en su techo y el peligro de un incendio debido a un cortocircuito no es una broma uno de los trabajadores levantó el dedo para enfatizar el punto y se adentró firmemente en el patio bueno está bien la mujer se apartó permitiendo que el trabajador pasara los reparadores comenzaron a inspeccionar los cables y sus ubicaciones con un aire profesional luego miraron al poste se rascaron la cabeza fruncieron el seño y finalmente afirmaron aquí tiene un cable que no está conectado al medidor y el aislamiento está gastado necesitamos cortarlo y revisar dentro de la casa en busca de signo de cortocircuitos bueno parece que no hubo cortocircuitos el televisor funciona las bombillas están algo dijo uno de los hombres indiferentemente olivia no tuvo más remedio que dejar entrar a los trabajadores en la casa y comenzaron su actividad inspeccionando los enchufes arreglando las pantallas de las lámparas mirando dentro del interruptor de circuitos estudiando cómo estaban tendidos los cables todos sin quitarse las botas sucias olivia suspiró apoyando la mejilla en la palma de su mano en el pasillo diez minutos después uno de los trabajadores se acercó con una expresión de pesar y dijo señora tiene una filtración en el techo junto al interruptor de circuitos y los enchufes no están conectados a tierra necesitan reparación de lo contrario una descarga de 220 voltios de una tetera o una plancha en la lluvia y todo se acaba incluso abrió los ojos para enfatizar el punto pero cómo puede ser he estado viviendo aquí por tantos años y todo estaba bien olivia agitó las manos con incredulidad ha estado viviendo aquí por tantos años pero podría suceder mañana el hombre continuó asustándola de repente su colega se retiró del pasillo y justo detrás de él sosteniendo un teléfono en una mano y una pesada jarra de vidrio en la otra apareció Teresa no necesitamos que reparen nada dijo con voz firme agitando la jarra no los llamamos de qué estás hablando chica vinimos a arreglar el mal funcionamiento tartamudeó el hombre de overol azul retrocediendo el mal funcionamiento que ustedes mismos inventaron ahora lárguense de aquí o llamo a la policía Teresa señaló el número de la policía en la pantalla del teléfono los hombres encogieron nerviosamente la cabeza e intercambiaron miradas Olivia estaba sorprendida pero su mano instintivamente encontró la pesada cuchara en la mesa que había usado recientemente para servir la sopa en el almuerzo Olivia estos si me permites llamarlos así electricistas vinieron sin herramientas sin documentos y con un papel sacado de internet llama a la policía para que se los lleven después de estas palabras los hombres salieron corriendo de la casa tan rápido que casi se llevan las puertas con ellos Olivia solo pudo escuchar desde el patio a través de la ventana cuando su corazón golpeante finalmente se calmó su respiración volvió a ser constante Olivia ahora estaba sentada en la mesa esperando a que Teresa le sirviera un poco de sedante en un vaso oí desde la ventana cuando los dejaste entrar e inmediatamente noté que no tenían herramientas los electricistas no aparecen así como así y definitivamente no vendrán si nos llaman Teresa observó cuidadosamente las gotas en el cuello de la botella luego uno de ellos dejó caer el papel que intentaron meterme a la fuerza ahí fue cuando todo quedó claro ella colocó el vaso frente a Olivia y sacó un papel arrugado de su bolsillo era un permiso mal escaneado para trabajos eléctricos de hace tres años ay dios mío suspiró la mujer qué haría yo sin ti aparentemente te quedaría sin tus ahorros respondió Teresa directamente bueno todo salió bien pero cambiamos las cerraduras de las puertas y los portones por si acaso las mujeres se convirtieron casi en familia Teresa presentó a Olivia a sus amigos del joven colectivo del jardín de infantes a veces le pedía a Olivia que cuidara a su hijo mientras tenía tiempo para cortarse el pelo o comprar algunas cosas pequeñas a Olivia le encantaba pasar tiempo con Juan e incluso lo trataba como a un nieto esos momentos felices eran tan diferentes de las pocas horas miserables que había tenido con su nieto biológico Daniel y su esposa la criticaban constantemente por todo y literalmente arrebataban al niño de sus manos era diferente con Juan él construía alegremente pirámides de colores con Olivia jugaba con bloques y pelotas y aprendía a caminar con el apoyo de la cariñosa mujer a veces Teresa venía y observaba con deleite desde la esquina como Olivia trataba a su hijo con ternura todos lo entendieron y cada uno de ellos necesitaba esta conexión una tarde la joven fue a la cocina para recoger al bebé de la dueña de casa y notó una ligera tristeza en el rostro de Olivia ¿qué te pasa Olivia? preguntó Teresa con preocupación oh Teresa mi corazón duele por mis propios hijos suspiró Olivia quisiera que pudiéramos comunicarnos de la misma manera que lo hago contigo aunque sea solo por teléfono pero no han llamado ni escrito en medio año la hora me ignora por completo Teresa hizo una pausa para pensar y luego dijo creo que puedes intentar reconciliarte con tus hijos pero requeriría paciencia he tolerado a un esposo egoísta toda mi vida definitivamente tengo suficiente paciencia dijo Olivia seriamente mirando a Teresa la idea de tomar el teléfono y comunicarse con sus hijos se evocaba miedo y una sensación de rechazo se sentía extraño ella lo quería y lo temía al mismo tiempo el miedo le recordaba las exigencias caprichosas de sus hijos y las luchas con sus difíciles personalidades en su juventud pero luego Olivia hizo un esfuerzo para apartar esos pensamientos pesados y comenzó a recordar el paseo de otoño en el parque y el espectáculo del circo se imaginó caminando con Viola o con Laura finalmente después de reunir suficiente coraje Olivia marcó el número de su hija mayor hola la voz de Viola respondió después de varios tonos largos hola Viola exhaló Olivia reuniendo fuerzas ¿cómo estás? todo está bien ¿por qué llamas? la voz de Viola sonó sospechosa ¿debo enviarte dinero para el médico o algo así? no cariño solo quiero hablar contigo Olivia tragó saliva bueno adelante te escucho aceptó la voz al otro lado de la línea algo se movió en el fondo cualquiera pensaría de inmediato que la llamada se había puesto en altavoz Viola nunca realmente nos hemos entendido comenzó Olivia probablemente sea mi culpa te impuse lo que me hacía infeliz sin siquiera darme cuenta por favor perdóname pero ahora he reconocido mi error y quiero saber cómo te va qué está pasando en tu vida ojalá pudiéramos hablar como amigos y no guardar rencor entre nosotras ¿estás dispuesta a hacerlo? hubo algunos clics murmullos distantes y sonidos de movimiento como si Viola estuviera ocupándose de algunos asuntos laborales en otro teléfono ¿qué estás diciendo hablar como amigas ¿está Claudia ahí? la voz de Viola llegó desde lejos luego quedó claro que la chica estaba ocupada con algunos asuntos laborales en la otra línea sí solo charlando los labios de Olivia temblaron adiós cariño presionó el botón de cancelar llamada y comenzó a llorar cubriendo su rostro Teresa se apresuró a consolar a la angustiada mujer pero Olivia sollozaba como un animal herido soy una tonta esperando un milagro se regañó a Olivia entre lágrimas a quién le importo con mi moral a mí me importas intentemos de nuevo dijo Teresa Olivia la miró con desánimo secándose las lágrimas un poco más tarde de acuerdo Teresa asintió nuevamente la decepción y la tristeza persiguieron a Olivia hasta la noche comprendió que un intento no era suficiente que se requeriría más pero el primero ya había cortado profundamente en su alma llamar a Daniel fue aún más aterrador él era el más insensible y compuesto de los tres Olivia ni siquiera sabía qué palabras elegir para una conversación tan importante con su hijo solo la cercanía el apoyo la sinceridad y la participación de Teresa le dieron a Olivia la fuerza y la determinación Daniel contestó el teléfono inmediatamente a diferencia de Viola su hola preciso y pulido resonó por toda la casa incluso desde el pequeño altavoz hola hijo comenzó Olivia quería hablar de mamá se breve la interrumpió él con irritación tengo mucho trabajo qué pasa oh nada nada Olivia bajó tristemente la mirada entonces no te distraeré sí gracias respondió él lo intentaremos de nuevo más tarde no podemos rendirnos sostuvo Teresa la mano reconfortante de Olivia después de la segunda llamada Olivia ya no lloraba pero había una falta de conexión en sus ojos Teresa siento que todo es en vano son adultos y se han acostumbrado tanto a ignorarme que es demasiado tarde para cambiarlo dijo Olivia y qué pasa con tu hija menor Laura ella sólo es un poco mayor que yo reflexionó Teresa no conozco sus contactos dijo Olivia mirando avergonzada ella me bloqueó en todas partes después de nuestra discusión todo lo que sé es que vive en la ciudad y supuestamente está estudiando bueno debe haber algún canal de comunicación que quede insistió Teresa de repente Olivia se levantó y fue apresuradamente a la habitación murmurando algo revolvió un rato en un tocador y luego sacó un diario polvoriento entre recetas notas sobre instrucciones de lavado de algodón y números de teléfono Olivia encontró la dirección de correo electrónico de su hija usaba esta dirección en la escuela señaló Olivia a la esquina de la página como no la recordé antes es mejor que nada aprobó Teresa pensaremos en qué escribir esta noche pero por ahora tal vez deberíamos tomar un helado helado en diciembre sonrió Olivia ¿por qué no? guiñó Teresa ¿quién dijo que no podemos? al instante levantará nuestro ánimo orden del médico para un día tan sombrío con esas palabras Teresa fue a buscar un bloque de helado al congelador Olivia la observó apoyando su mejilla entendía que Teresa estaba haciendo todo lo posible por mantener el ánimo alto pero el corazón de madre todavía dolería aunque Teresa se había convertido en una verdadera hija para ella corregir los errores del pasado era algo que estaba más allá de su poder es sorprendente como a veces las adversidades compartidas pueden unir incluso a enemigos jurados y reconciliarlos después de que Viola Laura y Daniel regresaron a sus ciudades crearon un grupo de chat para discutir cuestiones relacionadas con impugnar el testamento tomó un par de semanas para descubrir la identidad de Teresa y conocer su versión de la historia con algún esfuerzo el grupo finalmente acordó dividir la herencia por igual entre los tres sin embargo Viola seguía acosando al abogado con preguntas sobre cómo reclamar legalmente más para ella misma el pobre abogado lamentó haberse involucrado con ella y maldijo mentalmente a todos los dioses que habían ideado los conceptos de tribunal y herencia esta Teresa es una huérfana con un hijo proclamó Viola en un mensaje de voz supuestamente cuidó de nuestra madre en su último año pero no hay documentos que lo confirmen así que ella y su hijo están sin suerte es bastante intrigante respondió Daniel algún extraño con un niño vivió allí ya hecho y ahora nuestra madre le deja todo a ella que acto de generosidad sin precedentes puedo hacer lo mismo y conseguir un apartamento en uno o dos años agregó Laura sarcásticamente Viola hizo clic irritantemente con su bolígrafo frustrada con la situación su mundo de paz ingresos estables fiestas y ocio ahora estaba perturbado por este testamento idiota ahora gracias a las acciones de su madre tenían que apresurarse gastar dinero y tiempo los parientes realmente pueden apuñalarte por la espalda incluso después de la muerte murmuró para sí misma la perspectiva de dividir la herencia tampoco le complacía tratar con su hermano y su hermana era molesto Daniel usaba a su hijo como excusa y Laura se quejaba constantemente como si tuviera un mosquito zumbando en su oído Viola se sorprendió pensando que no le importaría jugar algunas trampas sucias a sus hermanos para que estuvieran ocupados con problemas inmediatos en lugar de pelear por su parte de la herencia Teresa y Juan habían ido a la guardería mientras que Olivia acababa de regresar de su turno nocturno como cocinera durante varias semanas Olivia había sido atormentada por una vaga premonición había estado contemplando decidiendo calculando cosas en su mente sopesando opciones pero Teresa no mencionó nada Olivia durmió una siesta durante unas horas volvió a pensar en todo nuevamente y luego fue a casa de su vecina Claudia quiero hacer un testamento soltó al sentarse frente a ella ay Olivia estás planeando morir exclamó tía Claudia agitando las manos tengo una premonición murmuró Olivia no sé simplemente siento que necesito hacerlo ahora una vez que Claudia dejó de exclamar en estado de shock Olivia le explicó sus intenciones he estado pensando en ello durante un tiempo y creo que es lo correcto bueno en ese caso necesitarás llamar a un notario si realmente estás decidida sí sin eso no se puede completar el procedimiento confirmó Olivia las mujeres llamaron a la notaría y programaron una cita el notario les informó que se requerían dos testigos por favor no mencionas a Teresa le pidió Olivia a su vecina antes de irse oh pensé que podríamos hacer que Teresa fuera el segundo testigo exclamó Claudia agitando las manos Olivia negó con la cabeza no no podemos involucrarla Claudia reflexionó un momento mi hijo estará aquí durante esos días podemos usarlo como testigo Olivia sintió en acuerdo se despidió de su vecina y regresó a casa con el corazón un poco aliviado el día anterior había pasado mucho tiempo escribiendo otra cosa un correo electrónico para su hija menor llenó páginas y páginas garabateó escribió y luego volvió a garabatear finalmente con la ayuda de Teresa creó una cuenta de correo electrónico y transcribió lentamente el texto en la pantalla había pasado una semana desde que se envió el correo electrónico pero la bandeja de entrada seguía tan triste y vacía como antes Teresa dijo que tarde o temprano su hija respondería aunque fuera solo una palabra Olivia intentó creerlo de hecho intentó notar más cosas buenas a su alrededor se convirtió en una necesidad diaria aguda en su camino para liberarse de su inmensa culpa y resentimiento hacia sí misma sus hijos y la vida y a veces Olivia sentía que lo estaba logrando en el rápido vuelo de una golondrina en el destello de un charco bajo el sol en el calor transmitido de mano en mano sosteniendo una taza de café fragante recogía fragmentos de su medicina y a su lado estaba quien siempre la apoyaba y protegía la fragilidad de su alma en recuperación Viola utilizó todas sus conexiones y contrató al mejor abogado disponible para impugnar el testamento de su madre lo más rápido posible tomó algunos meses pero tuvo éxito el juez confirmó que como herederos directos de primer grado de la difunta Viola Daniel y Laura los tres tenían el derecho legal de heredar toda la propiedad de su madre sin embargo la segunda parte de su plan no se concretó ya que la herencia se dividió por igual entre ellos no es nada se frotó las manos Viola al salir del tribunal aquí manejaremos las cosas a nuestra manera lo principal es que dejemos a la astuta huérfana sin nada la autoritaria directora de la agencia de viajes estaba acostumbrada a hacer esto cuando los métodos legales se agotaban un par de conversaciones aplicar presión en los puntos dolorosos adecuados intimidar recopilar material compremetedor qué diferencia hacía como obtuvo lo que legítimamente le correspondía daniela y laura no asistieron a la audiencia del tribunal el primero citó el trabajo la segunda citó el costo de viajar Viola representó los intereses de los tres sola aunque el interés era principalmente el suyo notificó a sus familiares sobre la herencia a través de cartas previamente arregladas por el abogado Viola reflexionó sobre cómo coaccionar a sus hermanos tontos para que vendieran rápidamente la propiedad de su madre asegurándose de que pudiera ocultar una parte de las ganancias de ellos los planes de Viola eran ambiciosos desde hace tiempo deseaba abrir una segunda sucursal de su agencia cambiar su apartamento de una habitación por uno de dos habitaciones más cerca del centro de la ciudad y por qué ocultarlo mudarse a los estados unidos el bienestar de sus familiares y una división justa del dinero no le preocupaban a Viola mucho menos un extraño con un hijo desconocido ni Teresa ni Claudia estuvieron presentes en el juicio la mujer mayor y la joven no podían permitirse viajar a la capital aunque sabían lo que estaba sucediendo Teresa se sorprendió cuando se enteró de que Olivia le había dejado todas sus pertenencias se sorprendió mucho y experimentó dos golpes en un mes primero el fallecimiento de Olivia luego su testamento Olivia había fallecido mientras dormía después de sufrir un ataque al corazón Teresa la encontró en la cama cuando regresó del trabajo esto ocurrió dos meses después de que se redactara el testamento desafortunadamente Olivia lo había presentido correctamente ¿dónde está este maldito ensayo? murmuró Laura irritada mientras buscaba en lo más profundo de su computadora portátil el día anterior le asignaron una tarea académica y recordó que en la escuela había preparado un informe grande sobre un tema similar el trabajo había recibido una excelente calificación por lo que Laura decidió encontrarlo imprimirlo y presentarlo de nuevo en lugar de perder tiempo recopilando y procesando el material nuevamente la noticia alegró su corazón Viola había impugnado con éxito el testamento y ahora los tres eran propietarios legítimos de la casa el terreno y el garaje Laura sentía la atracción de encontrar un acogedor apartamento en las afueras ya estaba soñando con mudarse allí planeando la renovación y eligiendo un nuevo sofá había buscado minuciosamente en todas las carpetas del portátil la búsqueda del sistema tampoco arrojó resultados Laura se estaba poniendo nerviosa imaginando una noche sin dormir preparando el ensayo pero la memoria le recordó amablemente que había enviado el trabajo al correo electrónico de su maestra en la escuela secundaria ahora solo tenía que recordar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que llevaba mucho tiempo sin usar después de mucho esfuerzo y manipulación Laura logró iniciar sesión y comenzó a desplazarse por la bandeja de entrada con curiosidad en su mayoría había anuncios correos electrónicos de estafadores lúgubres y fotos archivadas con compañeros de clase pero algo llamó su atención inesperadamente Laura encontró un correo electrónico de una dirección desconocida se destacaba notablemente entre todo lo acumulado en la bandeja de entrada a lo largo de los años además el correo electrónico no era tan antiguo fue enviado hace menos de ocho meses sus ojos escanearon las líneas del principio con indiferencia pero con cada palabra leída el interés la preocupación la vergüenza la comprensión crecieron como una bola de nieve hola mi querida hija ¿cómo estás? no sé si leerás esta carta o no pero espero que lo hagas quiero pedirte perdón desde el principio hasta el final por la educación con la que no estabas de acuerdo por mi deseo de moldearte a mi imagen y someterte a los mismos tormentos por no prestar atención a tu mundo interior y por el abismo que nos separó esa tarde en el patio convirtiéndose en años de silencio y frialdad espero que me perdones me di cuenta de mis errores solo muchos años después pero no culpo a ninguno de ustedes tres todos ustedes crecieron para ser quienes son y secretamente estoy orgullosa de cada uno de ustedes pero causamos tanto daño ofensas malentendidos brusquedad y rudeza nos separaron como extraños cuantos de tus momentos felices me perdí y no vi por lo que ahora me reprocho terriblemente no me atrevería a escribirte hija mía si no fuera por la ayuda que recibí conocí a una chica que me abrió los ojos y me mostró de que me privé de todos los años de tu infancia finalmente tengo la fuerza para admitirlo sé que te pido lo imposible pero intentemos acercarnos un poco como verdaderos parientes con toda mi esperanza de una pronta respuesta tu madre Olivia Laura terminó de leer la carta sus labios temblaban y sus hombros se sacudían se recostó en el respaldo de la silla y rompió a llorar las sinceras y puras palabras de su madre borraron años de resentimiento acumulado en el alma de Laura esa noche Laura no pudo dormir se olvidó del ensayo de sus estudios de tener que asistir a clases el siguiente día se sentó en el suelo de su habitación contra la pared hasta la mañana abrazando un pequeño peluche que había traído de casa muchos años atrás su madre le había regalado el peluche el 1 de septiembre con el paso de los años el juguete se había llenado de polvo debajo del sofá en una bolsa de plástico pero hoy Laura lo encontró lo limpió y lo cuidó como si fuera un gatito al amanecer el peluche estaba mojado de lágrimas sus ojos estaban hinchados y su rostro enrojecido tan pronto como el reloj marcó las 8 Laura supo que era hora o más bien ya era hora escudriñó febrilmente la guía telefónica buscando el número de Claudia encontrándolo llamó a la mujer mayor se disculpó varias veces y con dificultad obtuvo el número de teléfono de Teresa con los dedos temblorosos Laura exhaló se limpió rápidamente una lágrima de la mejilla con la palma de la mano y marcó los dígitos necesarios hola Teresa no me conoces pero necesitamos hablar mi nombre es Laura soy la hija menor de Olivia y quiero renunciar a mi parte de la herencia si te ha gustado la historia por favor dale un me gusta y suscríbete al canal